Bien, conocemos el formato condicional en el cual un rango de valores puedo darle un formato dependiendo de cuál es el contenido, pero el contenido de una manera absoluta, es decir, el contenido por sí mismo. Tenemos justo a continuación otras reglas en las cuales vamos a marcar un determinado formato, un formato condicional, pero dependiendo de cómo se sitúa cada valor con respecto a los valores de esa misma colección. Es decir, no vamos a marcar, por ejemplo, los que pasan del 5, que es un número absoluto y cada uno de estos valores pasará o no pasará, sino que vamos a marcar, por ejemplo, dice aquí, la primera opción es los 10 superiores, es decir, cuáles son las 10 notas más altas. Bien, en el momento yo le doy aquí, pues claro, lógicamente uno de estos valores en concreto estará o no estará en esta selección, pues dependiendo de los otros, es decir, que si ahora en lugar de 10 vamos a seleccionar, por ejemplo, los 3 superiores. Imaginemos que me estoy planteando pues dar las matrículas de honor, y digo, bueno, pues si doy 3 matrículas de honor, ¿quiénes son los que se lo merecerían? ¿Cuáles son los 3 valores más altos? Bueno, pues los 3 valores más altos son estos. Bien, esos 3 valores más altos dependen de que el resto de valores de la colección no haya ningún valor que lo supere, supere alguno de ellos, si hubiera un 8, si hubiera un 8, pues ya entonces solo sería un 8, no eran dos de estos y sería aquel 8, es decir, que podemos dar formatos condicionales para localizar cuáles son los valores que cumplen una determinada condición o un conjunto de valores que cumplen una determinada condición. Bien, son interesantes ver que pueden ser los 10 o 3 o 5, el número que queramos, valores más altos, o los más bajos, o en porcentaje, por ejemplo, queremos darle, ¿cuál es? Si aquí tenemos unos 20 valores, ¿cuál es el 10% de los valores más altos? Bueno, pues el 10%, como son 20 y tantos valores, pues me ha marcado 3. Bien, podríamos darle otro porcentaje diferente. ¿De acuerdo? Bien, o también podríamos marcar directamente, hacer una comparación con el promedio, es decir, el calculará automáticamente cuál es el promedio de todos estos valores y me marcará cuáles son los que están por encima del promedio. Me lo marcará con rojo o me lo marcará con verde o con el color que yo quiera. Por ejemplo, en el caso de este que es el promedio, pues probablemente me interesa marcarlos con un color verde que es un color que dice que sí, que sí, que son los mejores. Bien, y esto es un modo que tenemos muy fácil de marcar con un formato, un formato condicional que dependa de ya no solamente el valor que hay en una celda, sino ese valor comparado con todo el resto de la colección de valores de la que forma parte.